Y dejo la presidencia, pero sigo en la lista, vocal suplente. Bueno, fueron cuatro años de trabajo, proyectos que han quedado, que bueno, si Dios quiere, seguiremos, porque casi están toda la gente que está en esta lista donde yo estaba, como cara visible. Seguir con los proyectos, bueno, tenemos muchas cosas por hacer, por ejemplo, los baños, que quedó, o sea, es un proyecto que creo que cuando ingresé como presidenta era eso, de poder hacer dos baños más, terminar los asadores de afuera, techar y bueno, seguir trabajando. No estoy como cara visible, pero bueno, estoy en la lista, en el grupo de trabajo, seguiremos trabajando. ¿Quién presidente está? Está el señor Góngora, quedó él como presidente, que ya en la lista anterior estaba como vocal suplente. Y bueno, tuvimos que, era el único que podía estar con un cargo, o sea, de presidente. O sea, en el caso mío ya, perdón, ocho años consecutivos que estuve como anterior vicepresidente y estos cuatro años que me tocó ser presidenta. De todas maneras, seguimos trabajando, porque lamentablemente no hay gente que quiera responsabilizarse o ponerse a trabajar para nuestro barrio. Así que nos queda de seguir adelante. Se hace difícil conseguir gente que se sume. En esta oportunidad se han sumado un par de chicos interesantes, como el caso de Jorgito Contreras, que va a ser las veces de tesorero. Es un valor nuevo y bueno, y a otros chicos más que se han agregado. Uno siempre espera que cada vez que está la asamblea anual o que hay una posibilidad de convocar para que la gente se acerque y tratemos de incorporar más personas o nuevas personas al centro vecinal, porque es necesaria la renovación. Pero bueno, ante la imposibilidad y de que la lista hay que armarla, bueno, hemos decidido permanecer, bueno, en mi caso me toca estar ahora como revisor de cuentas, pero bueno, seguir trabajando. Más allá de los cargos, uno siempre tiene que estar y colaborar y trabajar para que el nexo que es el centro vecinal con la municipalidad esté. Y que cuando la gente necesite algo, tenga el referente para acercarse a sus reclamos. Hicieron los parrilleros externos, se han comprado una heladera nueva, un freezer nuevo, se han elementos en la cocina, como ser un termotanque, y el mantenimiento, o sea, la pintura todos los años. Y bueno, la gran ayuda que tenemos nosotros es el alquiler del salón, indudablemente, pese a que este año, por ejemplo, se redujo casi el 50% el alquiler por el tema de la crisis que hay actualmente. Pero eso igualmente nos ha ayudado a mantener la economía del centro vecinal sana y dejar un superávit interesante al final del año, alrededor de 23.000 pesos, que servirá para que tenga una base la comisión entrante para poder encargar los proyectos que hay. El año que viene, este 2017, que de paso aprovechamos para desearle todo felices fiestas. Se espera que vaya mejorando un poquito la cosa, ojalá. Y a partir de que esas cosas mejoren, uno puede trabajar mejor y generar eventos para generar recursos. Este año los eventos han sido muy escasos porque la gente realmente es la misma, en la que uno conduce un evento realmente hace una venta de pollo y uno ya tiene una lista de que a quién se lo va a vender y siempre le caemos. Y bueno, la gente se cansa. Pero bueno, las cosas siguieron, se han mantenido al menos, tratamos de llevar un orden en el manejo del centro vecinal y creo que lo hemos logrado. Por supuesto, agradecer a todos los compañeros que han estado en este tiempo y alentarlos que sigan trabajando.